Buen día a Marco, Lucas y a toda la audiencia de Por el Imperio de la Ley, ayer se estuvieron presentando los alegatos finales en el judicial y público a Roberto Lescano y otros siete agentes oficiales en el Ministerio Público acusados de haber solicitado la suma de 200 mil dólares para escoltar un cargamento, un tracto o camión de la marca Scania. Que transportaba esa suma o esa cantidad de marihuana, cuyo destino final sería llegar hasta la República Argentina vía fluvial y entonces el Ministerio Público representado en esta ocasión por la fiscal Lorena Ledesma presentó sus alegatos finales, entramos también nosotros entonces en conocimiento de lo que solicitó la fiscal como pena justa para estos ocho agentes policiales y estos dos encargados de la mercadería que recordemos son 808 mil 621 kilogramos de marihuana que salía de la ciudad de San Pedro. Bueno, ayer el Ministerio Público solicitó para el principal cabecilla de esta red de policías, Roberto Lescano, la pena de 16 años de pena privativa de libertad correspondiente. También la misma cantidad se pidió para Joel Leiva Acosta, quien sería uno de los punteros de este tracto camión que transportaba la carga de la droga, quien partió también desde San Pedro hasta su destino. 16 años, 16 años para Joel Leiva Acosta, quien es uno de los civiles que está siendo procesado en esta causa. La segunda pena más elevada por solicitar por el Ministerio Público es la de 15 años para Omar Eustaquio, quien es también otro de los agentes policiales que estaría involucrado y había partido también desde San Pedro. Omar Eustaquio. Omar Eustaquio. Omar Eustaquio. Omar Eustaquio. Eustaquio es su apellido, pico. Sí. ¿Eh? Sí, su apellido. Bien particular. ¿Cuánto? 15. Policía, Dan, ¿te hará? Sí, policía. Su segundo apellido es Saracho. Omar Eustaquio. Saracho. Sí, Saracho. Eustaquio parece más nombre. Sí, parece más. Ahí, ahí. Y hay apellidos que son nombres. Hay personas que tienen apellidos así. Sí. Otro es la pena de 13 años para Francisco Díaz. Es la tercera pena más elevada. La cuarta más elevada es la de Eticardo Acosta de 6 años en la privativa de Libertad para David Pimienta de Tierra. ¿Tampoco? ¿Francisco Díaz es policía también? Sí. Francisco Díaz es agente policial. ¿13 también para él? Sí. ¿Seis años? No, para... Sí, para Francisco Díaz es 13 años. Sí. ¿Y 6 quién? Él es oficial inspector. 6 años es Edgardo Acosta. ¿Y este qué hizo? Y él habría también entrado en conocimiento del hecho y había solicitado también que se le entregue el dinero para no decir nada. ¿Edgardo es policía, Dan? Sí. Edgardo Acosta. Ya. Edgardo Daniel Acosta es subcomisario. Ah, la, la. Subcomisario 6 años. Subcomisario 6 años. O sea, y ya pierde su carrera otra vez. Y después... Acaba a punto de... De ser comisario. De la policía más alta. Hugo, Hugo Ortiz, 4 años de pena privativa de libertad. Ha solicitado el ministerio para él. Él es Hugo César Ortiz, oficial inspector. 4 años. 4 años de pena privativa de libertad. Es de poco. ¿Hace cuánto es la causa, Pablo? En mayo cumple 5 años. En el 2017 fue que el Ministerio Público inició esta causa. Entonces quiere decir que Hugo Ortiz básicamente está fuera. Y... Sí, o que no. Si le condenan a 4 años, ¿verdad? Estamos hablando de un... Si le condenan a 4. Claro, es lo que solicitó el Ministerio Público. La defensa pidió la absolución y veremos qué es lo que decía el tribunal. Cirilo González. 3 años. Ha solicitado el Ministerio Público. Para él, él es suboficial mayor. Cirilo González Carmona. Y... Marcial Flores. El Ministerio Público ha solicitado la pena privativa de libertad. Para él, también de 3 años. Marcial Flores Gauto, suboficial inspector. Para el conductor, este dato es un particular conductor. Quien es José Manuel Zugo Lafonte. Para él, el Ministerio Público ha solicitado 4 años de pena privativa de libertad. Diciendo que esta solicitud se sustenta en la actitud del mismo posterior al hecho. Porque el mismo ha colaborado incasablemente para que todos los casos sean investigados. Y ha contribuido también con la justicia para que sean identificadas las personas y las funciones que cumplían cada... 4 años. ¿4? ¿Para quién? 4 años ya que pidió el Ministerio Público para José Zugo Lafonte. Él era el conductor del tracto camión que llevaba la carga. ¿José? Zugo. S-U-G-O. Lafonte. Tiene un apellido brasileño por ahí. ¿Paraguayo? Es policía. No, este no es policía. No, este no es policía. Él no es policía. Él es el conductor del tracto camión. Chofer. El chofer del tracto camión. Y no, no es brasileño. José Zugo Lafonte. Tera. No, vamos para José Zugo. 4 años también él. Él estuvo declarando y no tiene un acento del español característico de los brasileños que solemos nosotros escuchar en nuestro país. Ya. Hace todo señal. Esta semana entonces estarían conociendo su voz. Estos son... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿7 son? No, son 10. Ya. Roberto Lescano. Francisco Díaz. Sí. Cirilo González. Marcial Flores. Eticardo Acosta. Darío Pimienta Estigarribia. Hugo Ortiz. Omar Eutaquio Saracho. José Zugo Adafonte. Y Joel Leiva Acosta. Y Marcial Flores que... ¿Cuánto pidieron? ¿Cómo? Por Marcial Flores. Por Marcial Flores solicitaron 3 años. 3 años. Sí. Él es suboficial inspector. Es de... Es policía Dan. Sí. Suboficial inspector. Y bueno, acá yo tengo 8. Me falta 2. No sé cuál es el que me falta. Eh... Los que menos pena pidieron probablemente es el que me faltan acá. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Sí, sí. Y podemos hacerle conteo. Sí. De todo lo que están procesados. Roberto Lescano. Joel. Uno. Leiva. Sí. Leiva Acosta. 16 años. Omar Eustaquio. 15 años. Francisco Díaz. 13 años. Edgardo Acosta. 6 años. Hugo Ortiz. 4 años. José Zugo. Zugo Dafonte. 4 años. Marcial. Elía. ¿Cómo? Flores. 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 3 años. Eso es lo que tengo. De los cuales solamente son civiles. O sea, son civiles de los 8. Joel. Leiva Acosta. 16 años. Y el chofer. José Zugo. Dafonte. 4 años. Yo escuché que Darío Pimienta. Estía Rivia. No citaste. Darío Pimienta. Sí. Y Cirilo González. Pimienta es su apellido, Dan. Sí. Pimienta es su apellido. Darío Pimienta. Estía Rivia. Dos apellidos. ¿Cuántos años? Darío Pimienta. 5 años. Ah. 5 años. ¿Y este qué es? ¿Policía? Policía también. Te digo. Ahora mismo su... 5 años. Su rango. Darío. Darío Bernardo Pimienta. Estía Rivia es el oficial primero. Oficial. Bien. Es de carrera será. O sea, es de la escuela de policía, etcétera, etcétera. ¿Y el otro que nos citamos? Es Cirilo González. 3 años. ¿Y él es policía? Sí. Sí. Cirilo González Carmona es suboficial mayor. A la pucha. ¿Este llegó al máximo será? Cirilo González. Sí. Así mismo. Carmona. Suboficial. Él llegó al máximo rango de suboficial principal o mayor. Para Cirilo González, le pidieron 3 años. Casi nada. Y muy poco. Así se le condena, ¿verdad? Sí. Obviamente, los defensores van por la solución porque si no se le absuelve, ellos pierden su carrera, ¿verdad? Así es. Y todos pidieron la solución. Todas las defensas, a excepción de uno, alegaron ayer y solicitaron que los mismos sean absueltos, justamente. Aún falta el abogado, justamente, de Cirilo González Carmona, es el que falta alegar. Y que en estos momentos está alegando ante el tribunal conformado por María Luz Martínez y la presidenta Darío Báez y Víctor Hugo Alfieri con la particularidad de que Elio Velar es el suplente en esta causa y está presente también en el judicial. Y está bien. Y así lo debería de ser, ¿verdad? No. Justamente lo digo de particular porque anteriormente no se venía realizando y ahora este es el primer juicio que me tocó cubrir que veo que el suplente también está presente en el judicial. Ahí está la particularidad de este juicio que va a concluir, evidentemente, esta semana, ¿no, Pablo? Sí. Hoy alega, como lo mencioné, el abogado Rogelio Díaz, quien es defensor de Cirilo González Carmona, para quien el Ministerio Público solicitó tres años de pena privativa de libertad. Posterior a sus alegatos, veremos si es que existe la réplica y la dúplica y luego el tribunal ya tendrá que deliberar. Si no termina, si ocurre lo de la réplica y la dúplica, estaremos hablando de que se generará por una jornada más. Recordando que son diez los procesados y diez la defensa que deben hacer su correspondiente dúplica. Claro, claro. Y la fiscalía, ¿qué posición, qué expectativa tiene, Pablo, según lo que vos estás presenciando ahí en el juicio? En algunos casos el Ministerio Público está bastante sólido en su argumentación en relación a dos personas que son justamente para quienes pidió la pena privativa de libertad de 16 años. En el cuarto, a Roberto Lescano, ellos están bastante seguros y sólidos en que van a conseguir la pena solicitada al tribunal y también en relación a Joel Leyva Acosta, porque ellos consideraron que tienen todas las pruebas posibles para poder condenar a estas dos personas, para quienes solicitaron 16 años de pena privativa de libertad. Y también están muy firmes, digamos, ellos con la pena solicitada por Omar Eustaquio Taracho, que es de 15 años de pena privativa de libertad. Y en relación también a José Suba Fonte, quien dijo ser el conductor, quien dijo llevar acerca de estos productos y para quienes son cuatro años de pena privativa de libertad. En cuanto al resto, al menos, existe aún mucha duda en relación a ese punto. No dirías duda, sino falta de convicción de decir que sí, vamos a conseguir lo que nosotros hemos solicitado. Ya, bueno, entonces el juicio va a seguir hoy. Ok, gracias Pablo. Correcto. Hasta la próxima. Pablo Tazú haciendo un recuento de lo requerido en su alegato final por el Ministerio Público. 16 años para Roberto Lescano. 16 años para Joel Leiva Acosta. Ellos son los que encabezan en cuanto a años, ¿verdad? Sí. Y Osmar, o en realidad Omar Eustaquio. Eustaquio, Eustaquio, no sé cómo es. 15 años de pena. Los dos, o sea, el primero y el último citado recientemente ahora, o sea, ahora es... Son policías. Sí. Y Joel Leiva Acosta probablemente es el particular que soborró a estos policías, ¿verdad? Evidentemente. Y estas personas que se exponen entonces a una pena... Bastante alta. Bastante elevada de igual manera. No esperen más, será yo.